¡Más crony! 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 ¡ ¡Abre! ¡Ayúdalo a bajar! ¡Abre! ¡Abre! ¡Fue! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Ay, rónte하게! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Holguín! ¡Pero hacia adelante! ¡Chao, chau, bertarán! ¡Muy bien! ¡Todo bueno, tengo los... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Pero bueno! ¡Sí! ¡Muere! 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 Hernán, hay un tordo... ¡Luca! ...hay un tordo para acá, me ayuda a traerlo... ...el blanco que está ahí... ...hay que irse a lo mío... ...hay que piderlo ya, el blanco que está ahí... ¡A Raimundo! ¡A Raimundo! ¡A Raimundo! ¡A Raimundo! ¡A Raimundo! ¡A Raimundo! Gracias. ¡Agua! ¡Agua! ¡Vbeten,知道! ¡Vashi! ¡Bien, bien, bien! Bueno, gente, amigos. Cogemos las bases. El medio, el medio, el medio. El medio, el medio, el medio, el medio. 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 El medio, el medio. El medio, el medio. El medio, el medio. El medio, el medio, el medio. El medio, el medio. El medio, el medio, el medio. El medio, el medio. El medio, el medio. El medio, el medio. El medio, el medio, el medio. El medio, el medio. El medio, 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 el medio, el medio, el medio. El medio, el medio, el medio. El medio, el medio, el medio, el medio. el medio, el medio, el medio, el medio. ¡Aquí vamos calado! ¡Busty a pelota! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante, Busty! ¡Aquí está rojo! ¿Está buena? ¡Sí! ¡Vamos adelante! ¡Luca, vamos arriba! ¡Dale! ¡A recuperar! ¡Vamos arriba, dale! ¡Dale, cerramos el partido, dale! ¡Dale! ¡No! ¡Busperado! ¡Pues Алmorme es un descriptive! ¡Clápetas, Cláudas! ¡No!